Voy a cantar un corrido Y va para un buen amigo Y soña estoy muy valiente Y tranquilo ese es su estilo Conocido como el yuca De cadera y tanativo Luis Gerardo así es su nombre De leones su apellido En la sabra de arriba Allí tiene su ranchito En su chevrola perrona Siempre se pasía tranquilo Desde muy temprana edad Soñaba con progresar El jugar no le gustaba Siempre le gustó chambear Y así comenzó el amigo Poco a poco a escalar Y ahí le va un saludo muy especial Para el buen amigo Lupito Por parte de su familia Y ahí le va compa yuca Arriba caberleita pariente La sabra De allá de arriba Su padre le enseñó Su padre le enseñó Siempre a hablar con la verdad De montar una parcela Y a las vacas ordeñar También a tener respeto Y a su familia cuidar También le gusta la fiesta Y cumplir lo que les dijo El compas siempre anda alerta Por si sale un compromiso Adora y ama a su esposa Y a su yuguita a su hijo Un saludo a sus hermanos Y también a sus amigos Su madre es su protección Porque le brindo cariño No olviden que en cadereita Allí tienen a un amigo No olviden que en cadereita